En un edificio de Concepción, Chile, podrían estar 150 personas atrapadas. La labor de rescate no ha avanzado tan rápido como sería deseable. María Camila Hernández. María Cristina, 22 sobrevivientes han sido rescatados de las ruinas, pero decenas de personas siguen dentro. Los socorristas no están haciendo lo suficiente. Eso es lo que afirman algunas de las personas que han logrado salir de los escombros del edificio de 15 pisos en Concepción, en donde se estima que permanecen atrapadas entre 100 y 150 personas. Y no están haciendo nada por mi señora. ¿Tu señora está sola? Con mi hijo, con mi hijo. ¿Con qué? Sí, ahora yo lo voy a rescatar. Por su parte, los socorristas aseguran que la labor de rescate se ha realizado con éxito. La dificultad de la labor consiste en que solo pueden abrir un pequeño boquete, ya que si taladran por otros lados podrían afectar las columnas estructurales, haciendo que colapse totalmente el edificio sobre las personas atrapadas. Hemos podido sacar a 22 personas vivas del lugar. El procedimiento consiste en entrar en zona de silencio, a poder ubicar los lugares donde eventualmente podría haber personas. A pesar de ser uno de los sitios más afectados de la ciudad, solo hasta hoy llegaron los organismos de socorro. Encontramos ese fuego de luz y vimos que era una ventana. Y en ese momento que no se te... Pensamos que moría. Esta tardanza fue duramente criticada por las autoridades locales, asegurando que muchas vidas se pudieron perder durante las 24 horas que tardó en llegar la ayuda. Poco a poco, los gritos que se oían esta madrugada cuando llegaron los rescatistas se han ido apagando. Además de las personas vivas, también han sido retirados cuatro cadáveres de entre los escombros del moderno edificio, que solo llevaba un año en pie.